¿Cuánto le dan gracias a Dios por la esperanza que tenemos de un día estar con Jesús por la eternidad? Así que tenemos que servirle a Él, de corazón, con todo el corazón, entregarnos completamente a Él, que Él diría a nuestras vidas. Dice el libro de 1 Samuel que Dios honra a los que le honran. Siempre yo tengo ese versículo en mi corazón. Yo honro a los que me honran. Lo demás, dice Mateo 6.33, va a buscar primeramente el reino de Dios en su justicia y demás cosas son añadidas. Había una señora que tenía acá, estaba desahuciado de los médicos y el pastor fue a ir por ella. Y le dijo el pastor, ¿qué petición tiene? No, yo puse mi corazón en la mano del Señor, yo hago la voluntad del Señor, primero que todas las cosas. Y fue sanada. Cuando usted le pone a Dios las cosas, se muere, no importa porque vamos a resucitar. Vamos, esa es la esperanza que tenemos. Maranata. Cristo viene pronto. Se pueden sentar. Esa es la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Tito 2.13. Y Hebreos capítulo 10, 35 al 39, lo vamos a recitar toda esta semana, que dice, No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtenga la promesa. Porque un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. El justo por la fe vivirá. Si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para bendición, sino que tenemos confianza en el Señor para preservación de nuestra vida. Así que lo van a escribir y lo van a recitar. Una bendición es ese versículo. Esta noche, el título es Reparando el altar de Jehová. Vamos al libro de San Lucas, capítulo 9, verso 51, como introducción al tema. El verso 51 en adelante. Lucas 9, 51 en adelante. Dice, cuando se cumplió el tiempo que él iba a ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Gracias. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto o su rostro era como de ir a Jerusalén. Viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan. ¿Quiénes eran ellos? Hermanos, ¿y cómo eran ellos? Ah, fuego. Explosivo. Dios llamó gente así. Dice, le decían hijos del trueno, imagínate. Hijo del trueno le llamaban. Pero Dios cogió esa cantera y le hizo oro. Y dice la palabra que ellos le dijeron al Señor, mira la pregunta, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Tremendo. Los samaritanos y los judíos no se llevaban. Ellos estaban bien enojados. Y esa pregunta es la que vamos a desarrollar en esta noche. ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo, como hizo Elías? ¿Usted cree que ellos podrían hacer descender fuego del cielo, como hizo Elías? Vamos a estudiar la historia, el contexto histórico del libro de Primera de Reyes. Entonces, dice la Biblia, en el versículo 55, entonces, volviéndose Él, lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No sabían que el diablo estaba detrás de ellos. El enemigo está detrás, usted tiene que tener cuidado, porque el diablo existe y Él quiere destruirnos, la mente. Por eso dice, alguien que me lea, Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3. Segunda de Corintios, así como la serpiente engañó a Eva, ¿cómo? Que es una persona astuta. ¿Verdad? Una persona astuta hay que saber, porque te puede engañar. Hay gente que te engaña y cuando tú vienes a reparar que ahí tienen el engaño, porque son bien astutos. La serpiente fue astuta. ¿Qué le dijo a Eva? Una pregunta psicosomática. Le dijo, ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol de huerto? Dios no le había dicho eso. Dios le dijo, tú puedes comer de todos los árboles, pero de este no puedes comer. Del árbol de ciencia, de bien y del mal. Y ella le contestó a la pregunta, porque ahí le hizo una pregunta. Y hay gente que hacen preguntas y tiene que tener cuidado, ¿cómo se la va a contestar? Y ella le contestó y él dijo, no, no, más sabe Dios, el día de coma van a ser abiertos vuestros ojos. Y ahí fue que los sentidos fueron engañados. Y él dice, me temo que como la serpiente engañaba a Eva, su astucia, vuestros sentidos, ¿cuáles son los sentidos? Anoche hablamos de eso. Se han extraviado. Y si se extravían, cuidado, que es peligroso. Tenemos que estar atentos a lo que estamos viendo, leyendo, viendo, escuchando, oliendo, comiendo. ¿Y qué? Decía un hermano, decía anoche, que los primeros cuadros están en la cara. Y uno está acá, el tacto. Hay que tener cuidado. Así que vamos esta noche a leer en Primera de Reyes, capítulo 16. Le voy a dar un la, cómo estudiar la Biblia. Porque a veces estudiamos la Biblia como, la estudiamos así, ta, 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 pero no nos damos cuenta lo que estamos estudiando. Cuando usted estudia Reyes y Crónica, usted va a hacer, va a coger, va a estudiar, va a coger los Reyes del Norte y los Reyes del Sur. Los Reyes del Sur, el primer rey, vamos a ver, el primer rey fue Saúl. Vamos a hablar dos temas de eso que tenemos. Que es, espera siete días. Saúl fue el primer rey de Israel, escogido por el pueblo. Luego fue quién? David. Luego fue quién? Samuel, no. Después Salomón. Y después de Salomón. Y después Roboán. Después de Roboán fue Abias. Asa. Josafat. Jorán. Ocosías. Atalía. Joás. Amasías. Usías. Jotán. Acás. Ezequías. Este, Manasés. Amón. Después de Amón fue Josías. Joasín. Joaquín. Y Sedequías. Son los 20. Ahora, ¿qué pasa? Que tú vas a darte cuenta que vas a ver en el Reino del Norte, está, vamos a decir, me acuerdo bien, me acuerdo bien, está, el primer rey fue Jeroboán, después Nadab, este, Baza, Ela, Zingri, Onri, Acás. Después, ahora viene, en vez de ser primero Jorán, es Ocosías. Y después Orán, después Eú, después Jotán, después, este, Ezequías, no, Ezequías, no, el otro es, este, no me acuerdo bien, pero usted va a estudiarlo, yo lo tengo en la mente, usted lo va a buscar, Zacarías, después viene, este, Manasés, este, unos cuantos, que son Peca, Pecaías, y o sea, que son los reyes de, de, del Norte. ¿Por qué? Porque usted va a ver que renan iguales, Jorán y Jorán, Ocosías y Ecosías, renan iguales. Si usted no sabe eso, no lo pone a leito escrito, cuando está leyendo no se da cuenta que está leyendo. Y vamos a ver la historia, el contexto histórico del libro de Elías. Vamos a ver en el capítulo 16 del libro de Primera de Reyes y vamos a leer el verso 23, vamos a empezar. Contento histórico de, de qué, por qué hizo descender fuego del cielo de Elías. Verso 23, en el año 31 de Asa, que fue Asa, fue el tercer rey de Judá. Dice, comenzó a reinar Onri sobre Israel y reinó 12 años en Tilsa, reinó 6 años. Y Onri compró a Semer, el monte Samaria, por dos talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Onri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboán, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ir a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Los demás hechos de Onri, todo lo que hizo, y la valentía que ejecutó, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y Onri durmió con sus padres, y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo, Acap, su hijo. Vamos a ver quién fue Acap. Y reinó Acap, hijo de Onri, sobre Israel, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acap, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar los pecados de Jeroboán, hijo de Nabat, y tomó como mujer a Isabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. Mira este rey de Israel, ¿qué hizo? Se casó con qué? Con Isabel. ¿Y adoró a quién? A Baal. Y fíjense, la adoración, y la adoración que hizo Jeroboán de adorar a Baal, lo hizo con dos becerros, y usó los mismos criterios que tenemos nosotros, tranquilito, una religión parecida a la de Israel. Y llevó al pueblo a adorar a Baal. Y usted vea que siguieron el consejo de quién? De Jeroboán. Fue terrible la situación. Y dice, E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel, que reinaron antes de él para provocar la ira del Dios de Israel. Pero yo le voy a decir esta noche, siempre ha habido profeta en el pueblo de Dios, hasta el final. Hasta que Cristo venga, hay profeta. Dios nos guía. Y Dios no deja el pecado que sigue adelante. ¿Y llamó a quién? A Elías. Elías fue aquí, al palacio, y le dio un mensaje. El mensaje era que no iba a llover por tres años y seis meses. Pero también no iba a caer rocíos. Porque en Puerto Rico, aquí, donde quiera, siempre por la mañana hay rocíos. Aunque no llueva por la mañana. Pero en este, ahí no iba a caer, ¿qué? Ni rocíos. Por tres años y seis meses. Así que dice la Biblia, en el capítulo 17, que Dios le dio una orden a Elías, esconderse en el arroyo de Kevit. Dios suple nuestras necesidades. Les voy a decir algo. Cuando mi hermana era en New Jersey, era la directora de prueba bilingüe. Era un puesto político. Y la votaron. Y mi hermana cayó en depresión. Y estuvo que ir a Puerto Rico. Y el esposo le puso los libros, todos los libros, afuera de la casa. Mientras estaba por allá. Cuando regresó, una noche, mientras ella estaba durmiendo, escuchó una voz que le dijo, Jesús es el que cura todas las enfermedades. Y toda la incertidumbre se pone a sus pies. Dice que era una voz como una voz de un español. Ella salió dormida. Salió como sonámbula. Salió afuera, donde le habían puesto los libros. Y le cogieron la mano en la oscuridad. Allí no había luz. Le pusieron la mano en un libro y lo cogió. Y cuando fue arriba, ¿qué libro tenía en la mano? El deseo de toda la gente. El libro. Y eso transformó a mi hermana. Había una lucha grande con ella. Porque el esposo era espiritista. Ella se fue para la iglesia ventagostal. Una mujer bien fiel al Señor. Y estamos orando por ella. Y peleando con ella. Para que ella pueda regresar. Venir a los pies de Cristo genuinamente. Como es. Y nunca yo me olvido de esas palabras. Jesús es el que cura todas las enfermedades. Y allí, cuando se acabó todo, ¿qué pasó? Dios le mandó, ¿qué? Un cuervo. Y el cuervo le llevaba, ¿qué? Comida. Por la mañana y por la tarde. Comida. Pan y carne. Y un cuervo. Y el cuervo es limpio o inmundo. Inmundo. Lo que Dios use. Que lo use. Él es Dios. Claro, yo no me voy a poner a discutir. Ah, que le mandó un cuervo. En vez de hacer una paroma. No, le mandó un cuervo. Punto. Él sabe hacer las cosas. Porque el cuervo, cuando estudia el cuervo. Estudieron en internet. ¿Quién es el cuervo? Hasta hablan. Los cuervos, ¿sí? Es un animal bien inteligente. Dios lo usó para que alimentara a Elías. Y se acabó el agua. Y le dijo, ahora vete a qué. Así donde estaré esta. Que allí hay una viuda que te va a sustentar. ¿Y qué hizo él? Obedeció a la palabra de Dios. Y cuando llegó que hacía la mujer en la puerta de la ciudad. Buscando, ¿qué? Leña para cocinar lo que le quedaba de aceite y de harina. Para morirse. Y le dijo, Elías, hazme a mí primero. Y ella obedeció. Una mujer que era de Sidón, que era pagana. Obedeció. Y fue y le hizo. Y dice que la harina ni el aceite escaseó hasta que llovió. Es una señal de que tú tienes que poner a Dios en primer lugar. Que la harina no va a faltar. Que el pan no va a faltar. Que el aceite no va a faltar. Porque Dios es poderoso. Yo le doy gracias a Dios porque Dios nos da lo que necesitamos. No le pida más de lo que Él le va a dar. Yo era comportor de New Jersey. Y era más lo que predicaba, lo que vendía. Sí, así era yo, predicando todo el tiempo. Y a veces se me olvidaba que tenía que estar chavo. Pero Dios siempre suplía. Y un día, que no tenía nada, fui al buzón. Y encontré un cheque de 11 dólares del Jesse Journal, americano. Yo no sé inglés bien. Nunca compré periódico ni hispano ni inglés. Pero ellos me mandaron 11 dólares. Dios me los envió. Dios usa a los impíos para darte chavo. Si así es, usa al enemigo para que tenga que darte chavo. Aunque sea poquito, lo que tú necesites sería. Dios suple todo. ¿Ustedes lo creen? Yo lo creo. Mi hija adquirió una casa para... Una casa con opciones a compra. Y una casa que hacía 8 años o 9 que estaba abandonada. Sin puerta dentro de la casa. No tenía puerta. Pero tenía un buen, este... Un terreno. No, el terreno era pequeñito. Pero la casa era de cemento. Llevamos a arreglarla. Y al año la compramos. Pero, ¿qué pasa? Que la casa no tenía escrituras de terreno. Así que usted no podía hacer un mortgage porque no se podía. Pero la que nos vendió la casa, nos la adquirió con opciones de compra, no nos dijo la verdad. Y llegó el año y ella vio la casita reglaíta y dijo, te tienen que salir porque la casa, el préstamo no se lo aprobaron. Y yo le dije, eso fue un jueves. Y yo le dije, mi nena, no te apures que el jueves que viene la vamos a cerrar. Dice, Pablo, pero si es que no aprobaron el préstamo, olvídate de eso, la vamos a cerrar. El jueves que viene. Y fui a hablar con Dios. Con mi padre. Le dije, yo necesito que tú me consigas 35 mil dólares para el jueves. Yo no tenía ni un chavo. 35 mil que me consiga. Me fui a la iglesia el lunes. Salí de la iglesia a un hermano. Le dije, hermano, necesito que me preste 5 mil pesos. Y me dijo, ¿para cuánto lo necesitas? Yo dije, para mañana mismo. Había un pastor allí y le dije, pastor, tengo un problema, te compro una casa. Rápidamente necesito un chavo. Dice, ve a la asociación que mañana es la junta de finanzas. Y pídele una carta. Le hice una carta a tal y le dije, ok, le di la carta. Llamé al otro día, el martes, a mi hermana, le dije, necesito que me preste unos chavos. Y me dijo, pues mañana te digo. Porque tengo que ir al banco a ver lo que podemos hacer. Le voy a decir, lea lo que Dios me decía que dijera. Porque si no es con Dios, yo no consigo. Mi hermano tiene chavos, bastante chavos. Pero yo no le pedí ni un chavo. Le pedí la firma. Para que no me lo negaran. Yo tengo buen crédito, pero para tirarme bien. Le necesito que me consiga. Y la esposa se puso bien brava conmigo. Me dijo, no, que no te voy a firmar yo. Me va a firmar mañana y punto. Hermano, fui al banco ahí bonito y me aprobaron ese día, que era miércoles, 13 mil dólares. El hermano me dio 5 mil, ¿cuántos son? La asociación me dio 10 mil. Y mi hermana me dio 10 mil. Conseguí más de lo que le pedí. Así que los 13, lo que me sobró, los 10, lo que me prestaron. Y fue, después hipotequé la casa. Conseguí las escrituras, conseguí todo. Y con todo ese chavo pagué lo que debía. Dios es bueno con nosotros. Y yo ahora, si me piden que busque el chavo, no puedo. No es fácil que tú me dejes que yo te diga 2 mil 5 mil pesos. ¿Me lo vas a dar? Eso es Dios, porque el dinero es de Dios. Dios suple. Y Dios envió a Elías a decirle el mensaje a Cap. No va a haber lluvia ni rocío. Y hubo gente que creían en Dios. Y siguen creyendo como nosotros. Así que fue Elías. En el capítulo 18. Después que pasaron los 3 años y medio, había un problema en Israel. Un problema grande. Que adoraban a Baal. Y Baal era el dios del agua. El dios de la prosperidad. El dios de los alimentos, de las frutas. ¿Y qué pasa con Desequía? Y Elías. Y acá tenía 450 profetas. Y Jezabel 400. Habían 850 profetas que les servían. Engañadores, como hoy. Profetas falsos. Que iban todos los días a adorar. ¿A qué hora? Por la mañana y por la tarde. Adoraban al dios de ellos. Como Dios lo había impuesto. La oración vespertina y matutina. Matutina y vespertina. Vespertina. Era así. Y ellos iban. Baal envía agua. Que ya llevamos menos de agua. ¿Qué pasa? Y pasó un año y siguieron orando y nada. Pasaron ¿cuánto? Dos años y nada. Tres años y nada. Hasta que terminaron los 3 años y medio. Ahora Dios le dice a Elías. Tienes que mostrarte acá de nuevo. Y salió Elías a buscar acá. Y en ese momento estaba Díaz y acá. Buscando alimentos para. Yerba para las mulas. Para los animales. Y se encontraron con Elías. Se encontró a Díaz. Rapidito dice la Biblia. Vamos a leer. Y yendo a Díaz por el camino. Se encontró con Elías. Y cuando le reconoció. Se postró sobre su rostro. Y dijo. ¿No eres tú mi señor Elías? Y él respondió. Yo soy. Ve y día tú. Amo. Aquí está Elías. Y él le dijo. Vive Jehová. Tu Dios. Que no ha habido nación y reino. Donde mi señor. No haya enviado a buscarte. Y todos han respondido. No está aquí. Y a reinos y a naciones. Él ha hecho. Jural. Que no te han hallado. Y dice el verso. Y dice el verso. 15. Y le dijo a Elías. Vive Jehová de los ejércitos. En cuya presencia estoy. Que hoy. Me voy a mostrar a él. Acab. Entonces. Adiós fue a encontrarse con Acab. Y le dio aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías. Le dijo. ¿Eres tú el que turbaba a Israel? Mira que pregunta. ¿Por qué Elías turbaba a Israel? ¿Cuáles eran las consecuencias? ¿Y por qué más? Ese era el mensaje que le dio. ¿Pero por qué? No estaba escondido allá. Estaba llegando. ¿Sabe por qué? ¿Por qué turbaba a Israel? Porque Israel estaba turbado. ¿Por qué estaba turbado? Porque no contestaban las oraciones. Los dioses de ellos. Y ellos pedían y pedían. El pueblo estaba turbado. El pueblo decía. O es Baal. ¿O es Jehová? ¿Cuál de los dos? Y yo les voy a decir. El mundo está turbado. Porque los líderes dicen una cosa. Y Dios dice otra. Por eso yo no predico relismo a nadie. Yo predico la Biblia. Y punto. A todo el mundo. La Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Jehová? Hay que hacerle caso a Dios. No al hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Ni en mí pueden confiar en ustedes. Que confían en Dios. Porque hay factores que han fallado. Hay muchos. Yo conozco. Y la gente cuando falló el pastor se va mucho porque el pastor falló. Porque no están con Dios. Usted tiene que estar con Dios todo el tiempo. Metido con el Señor. Así que estaba turbado el pueblo. Estaba preocupado. Y yo conozco muchos pastores que están preocupados. Que no son adventistas. Porque no se atreven decirle al pueblo lo que está en la Biblia. Porque están metidos con cosas que no son correctas. Y no se atreven. Pero muy pronto se van a atrever. Y viene el real espiritual que está afuera. Gente fieles. Que están ya muy pronto. Van a llegar a nuestra iglesia. Sin usted, sin usted, sin usted buscarlo. Pronto será eso. Entonces, ¿qué pasó? Que Elías le dio una orden porque Elías era comportor. Era comportor. Yo le cuento esto porque tengo que contárselo. Yo se le comportaba a Newborn y Jersey a un lugar. Y yo siempre que me encontraba con una dama, le preguntaba si su esposo estaba allí. Porque yo no le iba a presentar a ella sola. Y después le dice, mira, nene, conté dos libros allí preciosos. Un libro precioso. Y dice, ¿qué libro ni libro voy a comprar yo? Ninguno. Porque la que está convencida es ella. Pero él no. Y la que tiene los chavos es él. ¿Me entiende? Entonces, yo le dije a ella, ella bajó, ella viene en el tercer piso, bajó abajo. Dijo, ¿está su esposo? Y dice, está mi esposo. Pues yo subí. Y ella me dejó entrar al apartamento. Y el esposo está en un cuarto. Y le dice, nene, que venga acá, que hay un señor que quiere que pase acá. Dice, yo no quiero hablar con nadie. Yo le escuchaba duro. Yo no quiero hablar con nadie. Y yo le digo, dígale que dé el servicio de educación y de salud. Dice, ella va, mira que es del servicio de educación y de salud. Dice, yo no quiero hablar con nadie. Y yo le dije a ella, dígale a su esposo que yo quiero conocer antes de irme. Ya aquí viene el hombre. Y lo mandé a sentar. Le dije, siéntese ahí. Y saqué el maletín. Y empecé a presentar los libros. El libro de salud. Y estaba interesado. Pero cuando llegué a la parte espiritual, que Cristo es el Dios del cielo. Este libro es precioso. Dijo, aguántate ahí. Aguántate. Cierra eso, que yo no creo nada con eso. Y yo le dije, le recité un poema que es un himno. Grato es contar la historia de Cristo y de su amor. Que cuando más se escuche, infunde más amor. Y cuando oye la gloria, entone mi cantar, será la misma historia que tanto supe amar. Y le prediqué de Cristo. Un sermón allí. Y me dice, y me dice, hoy, tú has abierto las puertas de mi corazón porque yo estoy en la Biblia. Y le dije, ¿tienes Biblia? Me dijo, no, no tengo Biblia. Yo, pues el lunes yo te tengo una Biblia. Y fui y le llevé la Biblia. Yo no sabía quién era él. Yo estoy pastoreando una iglesia en New Jersey, porque el pastor le había muerto. Yo era el primer anciano. Pero quedé como pastor. Y recibió una llamada. Me dice, yo soy Eduardo García. Yo le dije, Eduardo García, pero yo no tengo nadie en la libreta que yo le haya vendido a un Eduardo García. Me dice, ¿cómo es tu carro? Yo le dije, tengo un falconcito del, era como del 70. Verdecito. Me dice, pues nos vamos a encontrar mañana a la una de la tarde en el Burger King de New York. Y yo le dije, ¿a Dios qué le pasa a este? Yo no sé quién es, yo no sabía si me iba a matar o algo. Porque yo no conocía a quién era. Y yo le dije, pues está bien, me he encontrado mañana. Y yo le dije, Eduardo García, Eduardo García. Y llegué a New York el otro día a las dos y media, temprano. Y ahí estaba Roberto el que le di la Biblia. Me dice, es mi hermano que quiere hablar contigo. Espéralo, porque no llega a la una, a la una, llega a la una y media. Y él se fue. Y llegó ese hombre bien vestido con su maletín y nos sentamos. Y dice, ¿y qué tú haces? Yo le dije, bueno, yo soy comportor. Y le di mi testimonio, cómo Dios me salvó. Yo estaba en el mundo de las drogas y me invitaron a la iglesia alventista. Y Dios transformó mi vida. Y le empiezo a hacer testimonio y el hombre se desaron las lágrimas. ¿Y sabe qué era él? Él era un presidente de una compañía de ventas. Él fue porque Dios, si él le presentó el mensaje a mi hermano y mi hermano que es un ateo, era un químico y ahora está leyendo la Biblia, pues tiene que ser un buen vendedor. Yo lo voy a rescatar para mi compañía. ¿Sabe una cosa? Que ese día se convirtió en comportor. Se convirtió en comportor. Cuando estamos en las manos de Dios, Dios hace la obra. Habla de Cristo, si Cristo es el que transformó mi vida. El testimonio tú tienes que predicar donde quieras. Olvídate de que el sábado, que las carnes, olvídate de eso. Vete a la gente y decirle las cosas que Dios ha hecho contigo. El milagro, porque Dios ha hecho un milagro con usted. Cuando lo trajo, ha hecho un milagro en la casa. Diga eso a la gente. La gente está esperando que sepamos quién es el Dios de Israel. Porque el mundo tiene el Dios de Baal. El dinero. No tienen el mensaje. No tienen nada que dar. Esta iglesia tiene mucho que dar. Hay mucho poder en esta iglesia que hay que dar. Así que, Elías le dijo, vete, junta a los 450 profetas. Vete, que ellos adoren primero ellos. y a la hora de las doce empezaron ellos a temprano a qué, a dorar la Baal, a pedir la Baal. Eran muchos y dice que se, se, se cortaban, sangraba la sangre como hoy. ¿Qué pasa? Brincando y saltando. Pero no había qué. Repuesta a la oración. Y terminó el momento. Y cuando llegó el tiempo de Elías de ofrecer el holocausto a Jehová, ¿qué hizo él? No. Vamos a ver el verso 30 primero. Del 18. Primera reye 30, 18. Lo primero que hizo Elías ¿cuál fue? que el pueblo se acercara a él. Él era el enviado de Jehová, el vocero de Jehová, que llegara a él acercaos a mí. Como Jesús dice, vení a mí todos los que están trabajados y cargados que yo salgo a descansar. La gente está cansada. Quiere a Cristo. Y Elías dijo, acercado a mí. ¿Y qué hizo Elías? Ah, cuando se acercaron a regular el altar de Jehová que estaba aquí. ¿Por qué estaba arruinado? Porque cuando se dividió en los tiempos de Jehová y Jehová, Jehová cogió 10 tribus y Judá cogió 2. Se dividió cuando Dios quería que el pueblo estuviera aquí. Unido. Estaba desunido. El altar de Jehová estaba arruinado. Y él cogió y reparó el altar que estaba arruinado. ¿Y qué hizo? ¿Cómo levantó el altar? 12 piedras que simbolizan ¿qué? Las 12 tribus de Israel los hijos de Jacob. Robén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Sabolón, Gata, Sel, Danestari, Otra, Benamí, que son las 12 tribus. Y con esas piedras hizo ¿qué? Un altar a Jehová. ¿Y qué hizo más? Una zanga. Y después echó ¿qué? Agua. Mandó a buscar ¿cuántas veces agua? Tres veces. Vamos a buscarlo por aquí. Cuatro veces. Cuatro por tres son ¿qué? Doce. ¿Por qué? Porque le echó al altar agua para que nadie dijera metió alcohol allí, metió fósforo y prendió. Y después que hizo eso dice la Biblia el 36 cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto se acercó el profeta Elías y dijo Jehová es Dios de Abraham de Isaac de Israel sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por tu mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Qué bueno cuando hace las cosas uno como Dios dice es lo mejor haga lo que Dios dice y olvídese de lo demás. Entonces dice respóndeme Jehová respóndeme para que conozca este pueblo que tú oh Jehová eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Invocó el nombre de Dios. Entonces ¿qué pasó? Entonces ¿cuál es la pregunta que hicimos al principio? ¿quieres que hagamos descender fuego de su homicidio en el día? ¿qué hizo el primero? Antes de pedir que descendiera fuego ¿qué hizo primero? Le habló al pueblo el pueblo se acercó reparó el altar de Jehová que estaba arruinado hizo la preparación y después oró. ¿cuál es tu vida con Dios? ¿qué altar tú tienes en tu casa? ¿estás reparando el altar de Jehová? Tenemos que reparar el altar de Jehová si está arruinado tenemos que repararlo es la única forma que Dios se comunica con el hombre y hay que repararlo Señor perdóname no he hecho las cosas como debo que hacer yo quiero dedicarme a ti Señor usted repara el altar que Dios se encarga de descender fuego del cielo y vino fuego y consumió ¿qué? las piedras el agua todo lo consumió eso Dios quiere hacer en tu vida Él quiere consumir el pecado en tu vida en mi vida limpialo completito para que Él se manifieste en tu vida y sea de bendición para los demás una bendición grande así que en el capítulo dos del libro de Hechos de los Apóstoles Hechos 2 cuando llegó el día de que Ventecostés la palabra Ventecostés significa proclamación de la ley de Dios yo soy Ventecostal del séptimo día también sí porque los Ventecostales somos los que los que guardamos el sábado 50 días después de salir de Egipto Dios dio la ley en Sinaí y ese día eran los 50 días de Cristo haber resucitado 10 días 40 días estuvo en la tierra 50 días se fue al cielo y allí fueron los días cuando estaba en el cielo allí para descender el Espíritu Santo con poder y allí el Espíritu Santo descendió con poder estaban todos que unánimo esos 10 días pasaron que reparando el altar de Jehová pidiéndose perdón la iglesia tiene que estar unida entregarse completo todos orar llamarse uno a los otros como está como que haya confianza que uno pueda tú puedes llamar mira tengo un problemita aquí a ver como tú me puedes ayudar en que sea orando pero tenemos que estar a veces yo lo voy a decir los hermanos se visitan unos a otros yo no sé si aquí lo hacen pero si no tomamos para el cielo somos hermanos ya somos yo les digo con todo el corazón cuando yo conocí la iglesia adventista que yo estaba allí en New Jersey en las calles conocí una familia preciosa es la familia esta es la familia mía la iglesia adventista y cuando yo llego a una iglesia es como si llegara a casa no le pasa a usted eso que llegan esa adventista usted hace amistades tan rápido usted esta es la la familia de Dios que tenemos que estar unidos en propósito en todo tenemos que estar unidos que cuando llegue enfermo usted caiga allá a orar por esa persona si necesita arroz le lleva arroz porque hay gente que hay necesidades a veces no dicen nada pero si usted confiesa en usted le dice mira si me pueden conseguir laguito porque no tengo no tengo comida hoy y ahí le llevan que lindo es eso yo le di el mensaje al muchacho que era drogadicto era porque se va a bautizar ahora ese muchacho me llama un día pastor mi mamá estamos hablando de Ciales estamos hablando de una hora donde yo estoy trabajando donde vive él me dijo pastor mi mamá no tiene nada en la nevera nada con cuatro nenes la luz no la ha podido apagar el agua yo no te apure yo te resuelvo y llamé al pastor de Ciales porque yo no puedo ir para allá lejos pastor tengo este problema a veces usted me resuelve eso era como un viernes le fueron el sábado los hermanos él no pudo ir y fueron y abrieron la nevera ¿qué pasa? que esta nevera está vacía ¿qué pasa? no, mira ok venimos ahorita y fueron y se nos va a comprar 150 pesos y fueron y le apagaron la luz y el agua ¿cómo está esa gente? ah y no hay que no hay que predicarle porque tú estás hay forma de predicar la está tocando tú tú a la persona le abraza le predica porque eso rompe el corazón el amor nunca va a decir porque el amor es Dios hay que amar si no amamos hay peligro hay que amar a nuestros hermanos primero los de la casa y cuando usted ama usted va a amar a los que están afuera también ese es el amor y dice que ellos estaban unidos y de repente ¿qué cayó del cielo? hicieron descender el fuego del cielo o hicieron descender claro que sí para romper el corazón y Dios establecer una iglesia especial mira lo que dice el libro de de Hechos Hebreos capítulo 8 el último pasto que dice Jeremías que también lo presenta Pablo en Hebreos capítulo 8 dice el verso 8 10 Hebreos 8.10 por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en la mente de ellos ahí dice que muchos dicen ya la ley hay que guardarla porque estamos ahora en el en el nuevo pacto estamos bajo bajo la gracia no bajo la ley y yo le digo tú no sabes lo que dicen ¿por qué? porque eso que ellos dicen eso se estableció en el 1541 cuando las jesuitas sabían que sabían que el Papa era el anticristo que los protestantes decían que era el anticristo y ellos omitieron eso entonces crearon dos escuelas crearon el preterismo y el futurismo el preterismo decía bueno los emperadores eran los dioses y la verdad los emperadores eran adorados como Dios y el que no estaba ahí lo mataban eso le cortaban la cabeza como el imperio romano cayó en el 476 se dividió ya no que no ya el anticristo pues ya desapareció pero la peor es el futurismo el futurismo dice que el anticristo va a aparecer en el futuro no sabes ni cuándo entonces ¿qué pasa? que crearon el dispensacionalismo las leyes los pactos la dispensión del pecado de Noé de Abraham y la ley es es una dispensación la ley cuando se dio en el Sinaí pero no no fue un pacto yo hice un pacto con el pueblo la ley siempre existía entonces cuando llegan a Cristo el Espíritu Santo en el aposento dice ahora estamos bajo la gracia no bajo la ley eso no es de los protestantes eso Crocio 300 años lo aceptó después en el cristianismo por eso es de la iglesia católica ellos no saben porque cuando el Espíritu Santo descendió en el aposento alto fue para escribir la ley en tu mente en tu corazón lo dice aquí pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré ellos por Dios y ellos me serán por el pueblo gloria a Dios cuando Dios viene a tu vida hay un cambio en tu vida la ley es un espejo para decirte a ti la condición pero no te puede limpiar pero el Espíritu Santo empieza a obrar en tu corazón a poner eso ahí a transformarte a ver la metamorfosis un cambio en tu vida entonces ahora a mi no me preocupa la ley yo no mato a nadie yo no estoy detrás de otras mujeres porque yo amo a Dios si tú no amas a Dios tienes un problema porque todo te va a jastrar ponte con Dios métete con Dios cuando yo era novio de mi de mi esposa hoy una mujer especial una mujer tremenda evangelista le dije mi amor yo te amo porque amo a Dios no te preocupes por mí no te preocupes donde yo vaya donde esté yo vaya que si que hará Rogelio por allá porque yo amo a Dios cuando yo no amé a Dios tengo un problema cuando yo deje de amar a Dios tengo un problema porque va a estar en el mundo hay que meterse con Dios hay que dejar que Dios obre en el corazón entonces Dios quiere reparar tu altar para que adores a Dios como tienes que adorarlo que bueno es adorar a Dios y mi esposa ora por mí me llama ¿cómo te fue? no está pendiente está pendiente que yo esté predicando el evangelio y me mueve papi que es el esto hay que hacer esto otro una mujer de Dios tu hogar tiene que cambiar tienen que amarse amense amen su familia abrácense porque cuando tú estés enfermo que te va a tratar es tu esposa o si la esposa está enferma el esposo nadie de afuera va a venir a hacer eso mi esposa me dice cuando tú te enfermos algo la asociación no va a hablar por ti es verdad porque ellos tienen su trabajo que hacer me echan para el lado porque va a ser así es natural es que es natural pero mi esposa me va a cuidar y mis hijos yo honro a los que me honran sea fiel al hogar a la familia eso es lo primero la primera la primera la primera iglesia es tu hogar que lindo es eso y vaya a trabajar por Cristo no importa donde sea yo a veces llego a las dos de la noche a casa mi esposa me llama pues papi donde estás que no has llegado es que me encontré allá una gente haciéndome preguntas y todo yo me quedé lejos es que hace una hora donde yo estoy de trabajo y llego tarde pero llego gozoso dice el Señor porque Dios me usó ¿cuántos quieren esta noche reparar el altar de Jehová? yo quiero que pasen al frente vamos a orar y la visita si hay alguna alguna vez alguno invitado acá pasen también vengan por aquí vamos a orar porque esto es lo mejor que hay reparar el altar de Dios vamos a hacer lo que Dios dice y cuando hacemos lo que Dios dice lo demás viene por leña y dura gloria a Dios vamos a hacer lo que Dios dice Dios le bendiga que bueno hay que dar una oportunidad al Señor hoy es el día aceptable hoy es el día de salvación yo quiero arrodillarme ustedes pongan cada sello yo me voy a arrodillar vamos a orar al Señor amado y bondadoso Dios y Padre nuestro que bueno es saber que tú sigues obrando en nuestros corazones gracias por tu Espíritu Santo porque Él comenzó la obra en nosotros y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo Él es que nos convence de pecado de justicia y de juicio tenemos un abogado especial en el santuario celestial un abogado que no ha perdido ninguna batalla ni la perderá pero queremos Señor que Él gana la victoria en nuestra vida queremos entregar nuestros cinco sentidos a ti Señor que lo que escuchemos tú te agrade lo que vemos tú te agrade porque nuestro hogar es un santuario lo que toquemos lo que se vuela el gusto Señor que comamos para la gloria y la honra tuya bendice esta iglesia amado Dios tú me has permitido esta semana llegar hasta aquí con un propósito y es de yo hablar tu palabra tu palabra es especial tu palabra transforma los corazones tiene la función de no volver vacía sino que puedan ser llenos de tu espíritu bendícenos Señor en esta noche te lo pedimos en el nombre de Jesús amén que Dios le bendiga a todos que Dios le bendiga a todos en el nombre de Jesús que Dios le bendiga a todos que Dios le bendiga a todos que Dios le bendiga a todos que Dios le bendiga a todos